¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? No los escucho. ¿Cómo están? ¡Bien! Pues soy Miss Milagros del Colegio Cristiano en Manuel. Y vamos a cantar una canción, pero tienes que gritar muy fuerte para poder escucharte. ¿Está bien? A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? No los escuché. ¡Más fuerte! ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Bien! Estamos con energías para empezar una nueva clase el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a empezar una clase muy bonita. Te lo voy a mostrar para que lo puedas ver. Se trata de nuestra familia. ¡Muy bien! Todos tenemos una familia. Y está conformada por tus abuelos, por tu mamá, por tu papá y por ti. O si tienes un hermano o una hermana. Eso conforma nuestra familia. ¡Muy bien! Pues ahora vamos a ver nuestro árbol genealógico. Y vamos a dividir nuestra familia. Papás de mi papá y papás de mi mamá. Papás de mi papá y papás de mi papá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y tu papá y tu mamá. ¿Quién es esta? ¡Estás tú! ¡Excelente! Todo esto es nuestro árbol genealógico. Conformado por los papás de tu papá y por los padres de tu mamá. ¡Muy bien! Bien, esto es nuestro árbol genealógico. Pues yo te he dejado un trabajo en donde tú tienes que enseñarme las fotos de tus abuelos por parte de tu mamá y los abuelos por parte de tu papá. Papá. No te olvides de poner los nombres. Nombre de tu mamá, nombre de tu papá y tu nombre. Vas a crear tu propio árbol genealógico. Muy bien, mis niños. Así que esta clase ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Y no te olvides de hacer tu tarea, tu trabajo de tu árbol genealógico. Para que conozcas más sobre tu familia y los nombres y los miembros de tu familia. Muy bien, mis niños. Así que cuídense y nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!